que apelados la laja venimos y otra vez que llegan a la caja no vengo porque cuanto a que sí es que lo mismo no hay sistemas no pero yo aquí a trabajar a trabajar a 10 dólares la comida estuvieron comidas y de pura pero no le dan la corazón y anda sacando el piso ya vamos a ver que en la casa de los que hay en el bendito estamos aquí llegar a la casa en un mes ya no va a querer que lo vayamos a visitar no como no pero yo no me gusta de aquí está largo parece a pie me dejan aquí llegar en un mes a la casa que mire ya a mí me gusta que me ande haciendo barro usted pues me gusta que me ande haciendo barrales y aquí no es por el piso y a usted no le gusta andar con nosotros como no entonces qué es lo que arranca un pelo que tengo blanco aquí ya está viejito voy a romper la vida de la cuestión de las uñas para las mías todas no las vuelo con giles vuelos a usted es unir como la gente y quita vez hoy sólo el diablo y eres chiquita y mire al agarrar un hombre le saca aquí van a hacer pedazos de pedazos que la va a volar por eso y se porta mal ya sabes lo que le toca y usted dirá que no tiene mujeres de escondidas esto me han traído que van a dar pistas anda recogiendo el dinero ya pues me van a dar pero a mí y porque me han traído de pura gorra que hayó y donde me tenés la llena otra vez otra vez que mañana acá no vengo que yo y yo que estaba hablando ya ahora y viera ayudarle a por la maizadima diez dólares y si vengo de pura gorra aquí mire ya la boca de las patas el parcito de la vaca de las patas y en nuestro estado lo que es cierto con nuestro estado esto es que hay un palo de que ahora las patas ya que arrenada ya no puede trabajar el animal es el otro y porque mientras yo de pura gorra que usted para que salga a pasear no se están unos mentirosos ya no no yo no me gusta yo le dije vamos a pasear le dijiste me dijo si me dijo vamos pero ahora está san juan me dijo está un mentiroso no yo le dije hasta la puebla le dije yo y donde estamos ahorita el pisto mío me lo dan y ahora estamos ahorita yo no le dije yo no le que mi URLs y porque venir hasta aquí yo me voy a tirar de aquí pa matar mate se puede mate mate si hayan dado la guerra como yo le digo y para que me han pegado esta mentira claudia ni bien que comer tienen que pagar y cuánto quiere que le paguemos 20 los frijoles de ayer sólo sólo una llamita de ropa y allá dejaron una cumbada de frijoles en la casa ya no sirve es que era para que los comieron tanto hoy está vergón pues le mintieron y para que me han traído aquí a pasear y le dijo vamos a pasear usted dijo que es que nosotros hayan tan guan lo dan y lo que no tiene que lo que está y para que le está haciendo nudos a ese volado tanto para que le quede bien y yo ando de dinero que yo aquí ando 300 a todas las ando y porque me traigo está que dígale y vamos a ir a comer y esto otra está ahí en el pesto y mira este animal de este habla hasta para españa rusia alemania cuba estados unidos y como de aprendizaje sí hola aquí está la parmilla y aquí está la parmilla don santo bravo está porque lo estamos pasando en este momento estoy teniendo te la mochila todo que sacó que me sacó no y para que me traigo aquí es por tanto para que no esté aburrido en su casa al arco y yo voy a vivir ahora y para que me acerque este bicho le va a dar los 10 dólares que iba a ganar hoy y que es lo que hacer ahí 20 le voy a dar 20 le voy a dar lo que iba a ganar ahora no cómaselo usted cómaselo usted y para que me han traído hasta aquí pura guarda vamos a ir a bajonear vamos a ir a comer y por una comida bonita que viene y a dónde estamos ahorita aquí no sé a dónde estamos allá está la campana estamos en xoticón ahorita dónde? xoticón 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 a jala de esta anzuela y aquí andamos aquí andamos y de porco y cuánto traiga y cuánto le dieron y cuánto le dieron y cuánto le dieron una escurra ¿eh? ahorita te vas a dar ¿eh? ¿eh? ¡Fuerco! 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 ¡Esto fue lo que me dieron! ¿eh? ¡Esto fue lo que me dieron! ¿y para que me han traído hasta aquí? ¡Ey! ¡Los matos! solo le hicieron los del banco porque yo me tiré a juntar monedas no es que hasta las pezullas le aplastaron ¿eh? ¿y no voy a sacar el suyo? no, no a mí no me dan ¿y a esta? me lo quitaron también me lo quitaron por andar ¿sabes qué es? que lo regaló mire, mire me lo quitaron por andar mire ¿quién? ¿a usted le gusta el cuadro a usted? ¿y esta? también tanto, esa es bolita de la calle de cuneta y estos en la cuneta no me van a recoger ustedes antes de ver en la garra sí ¿y no les dieron tierra? no ¿pero ni un pedazo? nada es tanta coño ¿por qué voy a sacar el peste? hay que les de santo no, yo le doy a vivir allí dé los cuatro va de vuelta no, es para que y para que y para que me han traído que es por ahora ¿y cuánto le dieron? podemos ver a la ratoncita el canardito yo no me van a dar nada no me van a dar nada no me van a dar nada ¿qué mire? hay que decir palabras no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras van a chándo van a chándo ¿qué tal bitch ya? ¿cú? ¿qué le pidieron el cuyo? ¿cú? voy a ver si el ámbito voy a ver si el ámbito el güey al cesto santo al cesto, al cesto, al cesto al cesto no, quiero ver si el duyo no, me van haciendo esa broma que venga, hasta aquí yo iba a ser un mandado ahora a honduras y ando pesto y ando pesto mira aquí el bando cuántas mil chambres en que se diga bicha fíjate que ya se lo dieron usted ya se lo dieron cuéntale ¿puedes a cambiar el chambres? ¿o voy yo? ¿pero de dónde? ¿ah? ya los vamos ¿cómo? ya los vamos ya los van ya los vamos ya los vamos ya no van a dar ni nada ya no van a dar ni nada 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 ahhh ¿y por qué me trae esto aquí? ¿para qué potas lo trajo? es pura gorra por lo menos nos echamos ¿y a dónde está ahorita? lo tenés mire usted es el triunfo mía ¿y cómo? el triunfo el triunfo ajá si los vamos a estancar ahora hay que darme alojeo en el calle ahorita los vamos a ir para alegría color kpop ¿y por qué vamos a ir a alegría? vamos a ir a alegría vamos a ir a ver qué onda que hay allá vamos a ir a un lugar ¿y por qué me han pegado esta mentira? yo voy a venir hasta aquí yo voy a ir a golonduras ¿y cómo le dijo? ¿qué ha dicho? ¿cómo le dijo? que estaba andando el pisto y el pisto nosotros lo quitaron mire lo quitaron ¿y el Simón le robó el machete? ¿cuál es el majo? ya voy a trabar el hijo de puta ¿y el mío? aquí está santo después santo gracias 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 Dios y por qué me compro esa porquería usted me mira que me pongo un gustano yo estoy enferma de la cabeza jajajajaja oye es que allí está bravo es que allí está bravo es que allí está bravo yo me pongo pantalones calzonetas yo no me pongo esas porquerías ¿por qué? eso no es porquería no yo no le pongo esas porquerías eso es una ropa bonita yo no me gusta que me engañando y yo no le he dicho que va a estar visto le dije vamos a ir a comprar un machete le dirigió y vamos a ir a pagar le iba a pasearle yo no le he dicho que que tiene que llevarme está la casa no me gusta la broma de los datos no le he dicho que veníamos pero es de ella y para que me engañan ahora ni hasta aquí usted usted no son cabal de los otros mentirosos y para qué me han traído está aquí yo y vieron a honduras hasta la flor y vivir a la tarde vamos a estar muy largo mañana y porque me han traído de puro yo toque usted usted no es un cabal de sentido yo voy por usted hasta aquí yo no yo yo le dije vamos a pagar le dije vamos a llamar yo le dije vamos a pagar le dije vamos a ver esta picha querían que usted saliera con ella pero ahí veo que están no quieren la mujer suya cochino no pero esta es la mujer mía mire esta no esta es la de aquel esta es la de este que no lo maten no lo voy a llevar a un lugar que le va a gustar hay bastantes niñas vamos a donde donde hay niñas mire el carro lo se lo lleva y allá le va a quebrar las patas no es verdad y por qué me han hecho venir hasta aquí hay un enfermo bueno entonces nosotros dirigimos la ruta hacia alegría vamos aquí con don santo que anda un poquito disgustado porque dije que le di mentiras pero no yo le dije vamos a vacilar a chotear don santo vámosle ustedes se cagaron y yo si ya pasan firmando sacando la firma no es que yo no le dije que sacar pistos vendiamos vámosle vámosle no yo no me gustan no yo no me gustan salud diga si esta bravo don santo no pero no me gustan porque he ido a trabajar ahora vaya salud pues don santo oye tiene que darme las 10 dólares vaya 10 dólares don marcelino es la para dar yo iba a trabajar